Música Y hoy trae a un amigo que quiere cantarle a todas las mujeres de Argentina Eres una mujer ejemplar Verdaderamente eres una luchadora Ha sabido luchar conmigo Defenderme Enamorarme Respetarme Gracias por estar aquí Señoras y señores, Enrique Iglesias Sentí frío pero me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío pero me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Hoy soy feliz Cuando llegaste Desaprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Desaprendí a vivir Princesa Una sonrisa Por favor Se acerca a ti Eres mi reina Mi todo Mi princesa Su misa Me abrancha la camisa Pa' que la acompañe a la misa Siempre con una risa Mami chula Mi dulce brisa Y antes era malo Hoy quiero ser bueno Consciente de que a veces Yo me desenfreno Cuando me toca y me habla Me tranquilizo y me freno Que no se hable más Ella es la dueña de mi terreno Gracias a ti Hoy soy feliz Hoy soy feliz Cuando llegaste Desaprendí a vivir Y es que gracias a ti Gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Desaprendí a vivir Si ahora tú soy Pienso algo Un homenaje Mi mami tiene coraje Cambio de mí lo salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone mal Lo sabe Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tremenda amante Estar sin ella agonizante Lo que siento en mi corazón Por ella es gigante Damos choque El corazón de pasión Fulminante Vuelve conmigo Y de la cara No me quites el guante Hay veces que pedimos demasiado Sin dar nada a cambio No dejemos que muere este amor Eres muy simple Muy sencilla Y a la vez demasiado grande Algo perfecto Yo sentí frío Pero me abrigaste He caído Tú me la verdad Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Yo sé que eres tú Y solo tú Y solo tú Eres mi sol de cada día Y solo tú Y solo tú Eres la llave de mi vida Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y solo tú Y solo tú Eres mi sol a cada día Y solo tú Y solo tú Eres la llave de mi vida Y solo tú Y solo tú Eres mi sol a cada día ¡No soy yo! ¡No soy yo!